la pelota que tiene Román Mignani Román Mignani arriba pelota larga el que recupera como puede es Cataño Caco Cataño Poco contó se va, se va, se va, Ruzo se va gana la cuerda, gana la cuerda, gana la cuerda se va, se va, se va, se va, se va Alfredo se va, Alfredo la canto, 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 canto increíble, contala, no te puedo creer es muy buena la pelota que recupera Gaudinovi la recupera Luna para el Fede Palaro se va el Fede Palaro el Fede Palaro que se va se la deja para Sergio Rodrigo se va el Fede, se va el Fede, quita Román Miñani, llega Ruzo, se va Ruzo, se va, sigue Damiano, sigue Damiano, Ruzo para el Fede, canto, 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 no te puedo creer, la pelota que sigue atrás, Luque, 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 atrás, Cantala, son de voz, un equipo que te dije de entrada, en la previa, deja jugar, Ramiro Fontana para Mariano, se va Mariano, se va Mariano, está Calabrese, está Godinovi, está Calabrese, se va Mariano, 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 la pelota raga, el cabezazo, Quintero con tranquilidad, el cabezazo, la pelota que le pega, Davidcito, Varecita, Davidcito, Varecita, le pega hacia arriba, Mariano, que se va, se va el Fede, se va el Fede, se va el Fede, canto, canto, canto para Ruzo, ay, no te puedo creer, no te puedo, la ganó Calabrese, 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 para Godinovich, ahí está Fernando Godinovich, destaco para Mariano, a la guapa, Mariano, va el centro de Mariano, barquito, yo, apuntamelo a Federico, apuntamelo a Cataño, viene el centro, Uy, solito, solito el Fede, solito, el que le va a pagar, el que le va a pegar, Calabrese, le va a pegar, Salcedo que baja, le pegó, parte exterior, levanta la mano el Fede, que está con, levanta la mano el Fede, 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 cabezazo abajo, la otra, qué difícil, qué pelota, cero, le pegó, gol, gol, de Independiente, Excelente Federico Palaro, ejecutando el tiro libre, vos lo pedías, Danilo, que le pegue Palaro de buena pegada, bueno, le pegó Federico, 17 minutos, gran gol de Independiente, y ahora, con dos jugadores más, y ventaja en el marcador para el coreano. Cómo lo pedía, pero, ¿te lo pedí o no? Excelente, ¿te lo pedí o no? Una pegada, nada que hacer, un golazo, y con dos hombres menos, otra tarjeta amarilla, a ver a quién, a Ale Bravo, no, Ale Bravo la tenía, le pega a Marco Quintero, Marquez Quintero arriba, lo va a buscar al Fede Palaro, el Fede Palaro, se va, Fede, se va al Fede, mirá Canto, 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 mirá Ruso, mirá Ruso, mirá Ruso, la pegó, es Bruno Lastri, impresionante lo de Bruno, mirá Luque, mirá Ruso, mirá Luque, mirá Ruso, mirá Luque, se va Palaro nuevo, lo va a dejar en posición de la venta, el Fede Palaro lo mató, ¿dónde la mató? Llega Palaro, se acomodó la defensa, la pelota de Cabezazo, pego en el palo, adelantado Ruso, ay, creí que era, para quién va a llegar, va a llegar Caco Cataño, y ahora, y ahora tiene que ir, ahí está Luna que no llega, va Caco, va Caco, va Caco, va Canto, 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 Caco, hizo toda bien, muy bien lo de Cataño, la hizo toda, ahí está paradito, el que no llega es Alexi, de buen trabajo, cuatro dio, la pelota que recupera, le contesto yo, la pelota de Luna, es para Salcedo, mira, mira, mira Luna, mira Luna, ahí está, vamos Luna, vamos Luna, tiene que sacarla, mira, 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 gol, Luna, gol, gol, caño de lujo, Luna, gol, minuto 48, lo pudo Lick, y era independiente recién en el minuto 48, un nuevo mano a mano que tuvo el equipo de Mauro, 40, lo tuvo Javier Elgoño Luna que definió, a los 48, impresionante, era la única que tenía, y acá definió el partido, esto se terminó, impresionante, eco los que saben, Goño Luna, hace mucho que Luna no hacía un gol, esto se terminó, eso se terminó, y acá tired, es para el equipo, es para el equipo, eso se terminó, eso se terminó,